El sistema de transporte colectivo, Metro, cumple 48 años de trabajar los 365 días para llevar a la población de la capital y el Estado de México hasta sus destinos. Fue el 4 de septiembre de 1969, cuando se inauguró la Línea 1, en el tramo Zaragoza-Chapultepec, con una extensión de 12.6 kilómetros, y tuvo su primer recorrido entre las estaciones insurgentes y Zaragoza. El metro de la Ciudad de México cuenta con 12 líneas, cada una con un número, o letra, y color distintivo. Línea 1, primera línea en construirse e inaugurarse. Está integrada por 20 estaciones, y su color distintivo es el rosa. Se localiza al centro de la Ciudad de México con dirección Oriente Poniente. Tiene una longitud total de vía de 18.8 kilómetros, de los cuales 16.65 son utilizados para servicio de pasajeros, y el restante para maniobras. Línea 2, segunda línea del sistema en inaugurarse. Está integrada por 24 estaciones, y su color distintivo es el azul. Está construida al centro de la Ciudad de México con dirección Sur-Norte, de Tasqueña a Zócalo, y dirección Oriente Poniente, de Allende a Cuatro Caminos. Tiene una longitud total de vía de 23.43 kilómetros, de los cuales 20.71 son utilizados para el servicio de pasajeros, y el restante para maniobras o mantenimiento. Tiene una longitud total de vía de 25. göndero. Tiene una longitud 4000 kilómetros, y el restante Speons. Tiene una longitud. Gracias por ver el video. Línea 3. Tercera línea del sistema en inaugurarse. Posee 21 estaciones y su color distintivo es el verde olivo. Se localiza al centro de la Ciudad de México con dirección norte-sur. Su longitud total de vías de 23.61 kilómetros, de los cuales 21.29 se utilizan para transporte de pasajeros y el restante para maniobras o mantenimiento. Música Música Estas tres primeras líneas inauguraron el verde olivo. Dentro de la Ciudad de México, la línea 1 abrió sus puertas el 4 de septiembre de 1969, la 2 el 1 de agosto de 1970 y la tercera el 20 de noviembre del mismo año, por el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Las demás líneas fueron puestas paulatinamente en servicio, varios años después. Las pequeñas casas que dirás. Las pequeñas casas. Gracias.